Música Abre la tierra con tu cuchillo, en la mala tierra está la sanación Entre tus manos están las semillas, ponlas en la tierra con mucho amor Entre tus manos están las semillas, ponlas en la tierra con mucho amor Música Abre la tierra con tu cuchillo, en la mala tierra está la sanación Abre la tierra con tu cuchillo, en la mala tierra está la sanación Entre tus manos están las semillas, ponlas en la tierra con mucho amor Entre tus manos están las semillas, ponlas en la tierra con mucho amor Abre la tierra con tu cuchillo, en la madre tierra está la sanación Entre tus manos están las semillas, ponlas en la tierra con mucho amor Entre tus manos están las semillas, ponlas en la tierra con mucho amor So tell me, tell me what you're doing Entre tus manos están las semillas, ponlas en la tierra con mucho amor Cada acaso y cada acaso, en toda la tierra y en la tierra ¡Suscríbete al canal!